Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer Conducido por Juan Sosa Fernández Conducido por Juan Sosa Fernández Muy, pero muy buenas tardes a todos con Generadores TV, que grande, otra tarde hermosa de sol, Mavi, buenas tardes Buenas tardes, mucho mucho calor, verano a fútbol Quería agradecer a Daniel con los helados, a Cañón con los sándwiches, nos alegran la tarde para los invitados Ahora Tincho va a traer los sándwichitos nuevamente como cada programa Estuvimos, ayer lanzamos con Claudio Estefano Empimerados, Pymes Empoderadas, fue un proyecto divertido Hablamos como 30 personas, fue un caos, un descontrol muy divertido, pero bueno, la verdad que acá en Ecomedios Un programa de 3 horas donde fuimos alternando la conducción entre Claudio y yo Y pudimos ir entrevistando a los dos invitados que teníamos a la empresa Bife Los que están haciendo la carne molecular Y a Proyecto Agua Segura Y todos los demás, los columnistas y consultores les iban haciendo preguntas y dando las recomendaciones Y iban rotando, así que fue una experiencia diferente para lo que es la radio Y estuvo, estuvo, la verdad que muy divertido Dinámico Sí, dinámico, porque hicimos como 10 rotaciones de gente, eran 30 personas, así que estuvo muy divertido Hoy no me quiero extender mucho con los saludos y agradecimientos, porque tenemos a un número uno para exprimirlo Porque la experiencia que tiene él, no tienen muchos, así que vamos con todo con la placa Quiero, Javi, agradecerte que regresaste, no sé si estabas de vacaciones, pero qué grande la operación Tincho de Estefano con la producción Y bueno, vamos a la placa del invitado del día, así lo presentamos Ahí estamos con nuestro invitado de la tarde, muchísimas gracias José María Sánchez, fundador de Medialinos del Abuelo Hola, ¿cómo estás? Juan Un gusto, hola Mavi Buenas tardes Un placer, un gusto que me hayan invitado Por favor, gracias a vos, como siempre decimos por cortar la tarde, porque sé lo que es venir al centro O sea, esto lo digo todos los programas Si escuchás 10 programas para atrás, vas a decir en este momento, en el minuto 7 más o menos siempre dice lo mismo, pero no hay otra forma Es un poquito complejo Te agradece, entonces yo sé que es difícil venir al centro y la verdad que preferimos tener los invitados acá en el piso para tener este face to face y que al que le llegue, le llegue la cosa real, porque el llamado telefónico que se escuche más o menos, que se corta No llega, no llega No llega lo mismo, que te vean y la verdad que, bueno, muchas gracias Sabés que es una empresa que están cumpliendo 20 años Estamos cumpliendo, en julio estamos cumpliendo Sí, nuestros primeros 20 años Claro, terrible O sea, con mucho optimismo Sí, sí, obvio Y realmente uno, he visto que la mayoría de los emprendimientos fracasan al tercer año Al quinto llegan pocos A los 10 años muy pocos Y bueno A los primeros 20 A los primeros 20 hemos tenido la suerte de llegar Estamos tratando de de ver qué vamos a hacer Muy bien este año para festejar todo el acompañamiento porque realmente uno tiene una idea pero si no tiene un gran acompañamiento tanto de la gente que te rodea como de nuestro cliente nuestro público consumidor Claro Que es nuestro jefe Yo le enseño a nuestros hijos que yo no soy el jefe que no soy el jefe es ese señor que entra y se lleva una media luna o lo que fuere del local ese es nuestro rey El día que decide comprar a otro lado perdimos al cliente perdemos al jefe Exacto Es como que nos echó el jefe de su casa Exactamente Y es complejo Comparto 100% lo que estás diciendo o sea tenemos que verlo desde ese punto de vista Exactamente Todos los que somos independientes que la gente dice claro vos porque no tenés jefe está bueno mi jefe es el cliente Exactamente O sea tengo muchos jefes peor No tengo uno Tengo muchos Si tengo muchos clientes tengo muchos jefes vos tenés muchísimos tenés muchísimos locales así que también vamos a ahondar en eso Pero contame José María ¿Cómo surge hace 20 años? Y de hecho nosotros nos reunimos hace 19 más o menos así que fue muy lindo verte hace poquito en un evento y hoy a que estés acá con nosotros éramos éramos tan jóvenes Éramos tan jóvenes Sí ¿Cómo nace la idea de Mediarlunas del Abuelo? O sea contame primero ¿Por qué Mediarlunas del Abuelo? Y después ¿Cómo nace esta idea? Y de tener locales porque no es que dijiste me pongo una panadería yo y la atiendo yo solo Tenías una visión diferente a la mayoría Mirá siempre fui bastante inquieto bastante inquieto transgresor digamos Entonces te voy a decir primero ¿Por qué el Abuelo? Mi abuelo Mis dos abuelos eran panaderos los dos por parte de mi madre y de mi padre Entonces y había una panadería en frente de la otra ¿En serio? ¿Los dos abuelos tenían una en frente de la otra? Sí Esto fue en Entre Ríos no se querían ¿Y no se querían? No No, no, no Maravilloso No se querían Y se terminaron casando dos hermanas con dos hermanos O sea que algo vos decís esto es una historia no, no, no esto es real esto sucedió en Guarehuaychú Entre Ríos Mirá vos Mis padres bueno, son de ahí yo también nací en Guarehuaychú estoy en Buenos Aires desde que tengo 12 años ¿no? pero bueno y uno de mis abuelos mi abuelo materno que era el que tenía más más trato era muy chico yo igual ¿no? pero ese que más recuerdo siempre tuve un señor muy trabajador muy trabajador muy buen panadero yo siempre tengo la imagen lo veo vestido de blanco impecable inmaculado y trabajando en su panadería entonces bueno los años pasaron mi abuelo partió y a mí siempre me quedó eso verlo trabajar la manera que él trabajaba entonces un día yo siempre en mi panadería de barrio que tenía ahí en Mataderos siempre siempre después que se iban todos me gustaba quedarme me quedaba un cuadernito y lo que se me ocurría dibujar perrito o de escribir lo que escribía entonces necesitaba hacer algo porque las cosas no estaban viniendo bien en la panadería entonces a ver cómo qué puedo hacer para vender tratar de bajar los costos bajar los precios estamos hablando 2000 2001 claro linda época maravillosa sí así que dicen diagramé todo esto adentro de mi cabeza escrito en mi cuadernito abrir locales y vender un producto y era el producto que más se vendía en la panadería media luna vos estás loco cómo vas a vender un solo producto ahí están los detractores y todos los que los que no te apoyan no creen en las locuras bueno y sí por qué no puedo vender un solo producto porque es lo que más vendo si yo vendo una torta por semana 100 kilos de pan por día que no te dejan panes como el cigarrillo del kiosco no deja dinero no lo que dejaba es la factura y dentro de la factura si vos te llevas 6 dame 6 y 6 media luna entonces digo por qué no fabrico solo media luna optimizo la fabricación claro y aparte sos más competitivo en costos y puedo bajar el precio todo esto en mi cabeza y empezó a funcionar en mi cabeza dicen que un proyecto primero tiene que funcionar en tu cabeza para después volcarlo a la realidad yo lo comprobé sí, es así es así entonces empecé a no tenía con qué hacerlo había que abrir un local el primer local no había capitán no había con qué hacerlo bueno se pudo conseguir y se pudo hacer se pudo abrir un local en ese momento yo con el gremio nunca me se ve bien por eso por eso que te contaba de la transgresión claro porque los panaderos se juntaban y decían A y yo y me decían no es B miren que es por acá y bueno entonces siempre yo he llegado a bajar escaleras de 30 escalones en el aire o sea que tuve experiencia con el gremio bastante que no fueron muy muy alegres pero pero que me dieron enseñanza entonces una panadería en ese momento y me acuerdo nosotros tenemos en nuestra cabeza lamentablemente el dólar estaba entre 4 y 4 dólares con 50 una docena de facturas al público en cualquier panadería que buscara ese era el promedio en Capital Federal y yo salí a vender al público un producto de excelencia porque era de excelencia a un dólar con 49 o sea un peso con 49 que era uno a uno uno a uno claro era un peso con 49 reventaste el mercado claro claro y encima decían y es buena entonces se rompió el paradigma ese de que lo barato es malo entonces abarcábamos toda la franja venía el muchacho que limpiaba la calle que le acomodaba los autos y que se iba al country en su 4x4 y compraba claro uno por calidad otro por precio pero todo el mundo compraba entonces así es bueno más o menos como nace y le pusiste media una del abuelo en honor a los abuelos en honor a mi abuelo por la manera de que él trabajaba entonces yo dije yo quiero volver a trabajar como trabajaba mi abuelo porque la panadería se había desvirtuado mucho había perdido la esencia el amor por el trabajo el panadero ya no era panadero era cualquiera yo digo que para ser pan hay que hacerlo hay que ponerle cariño hay que ponerle amor hay que ponerle hay que ponerle ganas entonces se había desvirtuado mucho el gremio y no le ponían el cariño y el amor que hay que ponerle para hacer un producto si no no se puede hacer es muy especial la panadería muy especial por eso siempre fueron familias las que manejaban la panadería en la panadería vos vivías comías todas las panaderías de Capital Federal generalmente tienen tienen sus cuartos para la familia porque es un trabajo de familia si te das cuenta que los negocios respetados por la calidad sobre todas las cosas más allá del precio pero la calidad fábricas de pasta generalmente familiares historias de helados vienen de familia viene de familia viene de familia de heladeros o de gente que empezó y trabaja con toda su familia lo que me estás contando vos o sea es así o sea la tradición y poner el toque mágico de la familia si ya sea concepto italiano español argentino lo que vos quieras pero el tema es trabajarlo en familia la parte artesanal obviamente y el cuidado de la calidad entonces claro entonces por eso es que digo la medialuna del abuelo porque en honor a mi abuelo por eso esa imagen que se ve estamos mirando para los que están viendo en vivo el logo ese señor es mi abuelo está como pasado a dibujo es algo que está hecho en computadora hace muchos años nunca la quise modificar y es una foto real que se extrajo del día que se casaron mis papás y él con esa mirada que está así está mirando a mi papá o sea suyendo así casi bien y bueno de ahí les traje esa foto y bueno gracias a Dios este seguramente desde donde esté me estará guiando para seguir haciendo las cosas de la manera que que estamos y aparte por lo que vemos no solamente mantenés eso como 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 la iconografía o sea la foto de tu abuelo pero más allá que vayas modernizando los locales por justo las imágenes que estamos pasando ahora para que después el que lo pueda ver en el canal de youtube nuestro la verdad que como fue cambiando los locales como fueron cambiando año tras año ha sido se ha ido cambiando ahora estamos en una en una renovación total y todavía hay locales con imágenes hay locales que les cuesta porque tiene un costo todo tiene un costo la empresa que no puede absorber la empresa porque ojalá lo pudiera absorber para poder decir bueno modifico todo esta es la imagen de hoy nuevo los primeros exhibidores que yo tenía me los hizo el carpintero de la esquina y fuimos y compramos retazos claro si si ahí es donde poníamos las bandejas en el primer local que fue en Belgrano en blanco encalada y arcos y ahí vemos las empanadas los pancitos la factura las medalunas todos los complementarios todos los productos y cuento con un un equipo de gente realmente muy que le pone mucho cariño para hacer las cosas somos muchos claro bueno ahora a eso iba ¿cuántas personas ya ya son en esta altura? en la empresa somos casi 195 personas casi 200 personas planta estable es la planta de la familia medalunas de la abuela la familia medalunas del abuelo y tenés 106 106 franquicias con el promedio de 4 o 5 personas cada una hay locales que tienen 10 personas somos unos cuantos muchísimos ¿están solamente en la República Argentina? estamos ahora estamos en hemos abierto nuestro primer local en Miami porque un señor ha comprado la licencia para la Florida así que bueno estamos deseando todo que le vaya muy bien ha abierto su primer local en Sunny Isles así que está ha arrancado bastante bien es un proceso que lleva tiempo conocer conocer el mercado así que bueno vamos a apostar para los que nos están escuchando tengo familia en Alicante que me está escuchando y que siempre escucha para ver si ponemos medalunas del abuelo en Alicante y por qué no por qué no en España tengo marca comunitaria así que la marca está la marca está eso está muy bueno para ir escuchando los maracita una de las primeras cosas cuando viajás y estás en playa es eso te falta la factura te falta las medalunas llevas el mate pero lo otro no lo tenés el comentario cada vez que nos vienen a visitar o vamos para allá es obviamente el asado la carne nuestra la carne argentina pero los sanguchitos de miguel y las medalunas no lo pueden encontrar nunca en ningún lugar así lo que es el sabor nuestro el sabor nuestro poder trasladar eso sí es difícil las materias primas son diferentes son de muy buena calidad de muy buena calidad pero son diferentes diferentes a lo que estamos acostumbrados a trabajar nosotros pero bien bien la vamos la vas llevando y contame de los 106 locales que tenés cómo están distribuidos más o menos ya tenés el gasto cubierto el país estaremos en un 30% en capital y un 70% en provincia de Buenos Aires porque se invirtió antes era antes era al revés era todos capitales era casi 70-80 capital el tema que los alquileres fueron llevando a la gente a la provincia por por un tema de costos y entonces en capital fueron se fueron se fue achicando claro la cantidad de locales en capital se convirtió en un negocio inmobiliario la cantidad de locales que abren y cierran abren y cierran porque los costos se les van al demonio y es un negocio inmobiliario para las inmobiliarias y los dueños locales que cobran llaves les duran 8 meses un año en lugar de 2 o 3 como debería durar el contrato al año ya tienen que va a dar de baja y otra vez renuevan yo estoy en contra de todo tipo de regulación pero al menos en ciertas en cierto tipo de empresas o negocios o generadores generadores que generamos no generamos TV generamos media luz claro pero de ahí sabes que el grupo generadores le pusimos generadores por eso generar proyectos generar empleo o sea todo y si querés ser mala onda y decir pero porque venden grupos generadores la energía es positiva es un signo más o sea también es un signo positivo exactamente si querés creer en eso cree que no dependemos de grupos electrónicos no 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 así que el tema es que como te decía estoy en contra de cualquier tipo de regulación pero eso los que generamos tendríamos que tener cierta estabilidad en ese tema en el tema de los alquileres de los locales yo siempre dije al margen de que cuando recién arranqué cuando recién empecé no había con qué hacerlo y se sacó de donde no había para bueno a mí siempre me decía un gerente de una gran empresa que bueno podés trabajar con tu dinero vos tenés que vos tenés que pedir crédito porque una empresa sin crédito no puede funcionar yo hace 20 años que funciono sin crédito primero porque no hay si o el que hay es abusivo y no te el que hay es abusivo no se puede pagar no te sirve si saco un crédito tengo que ir con la llave y te voy a entregar la llave de la compañía porque no entonces bueno cosas que por ahí no te dejan poder revisar de la manera que querrías automatizar sin perder siempre hablamos sin perder calidad pero sin perder calidad porque se puede trabajar en escala sin perder calidad si aparte la transformación digital o la automatización de algo no quiere decir ni quitar puestos de trabajo ni ir en contra de la calidad todo lo contrario es ser más eficiente y el negocio puede escalar generar más empleo pero vendés diferente pasa que lo que nosotros que parte de nuestro grupo se dedica a armar procesos comerciales lo que vemos es que en el país todos te enseñan a sacar créditos y a pagar impuestos cómo hacemos para pagar impuestos cómo tenemos la moratoria cómo sacamos créditos a tasa X cómo cambiamos cheques ahora nadie te enseña a vender ni a tener un proceso eficiente de comercial porque si no vendés nosotros los pymes vivimos del dinero genuino que ingresa a través de las ventas si no vendemos no pagamos ni los impuestos ni el crédito ni los empleados ni los empleados entonces digo parece algo básico el ABC pero en este país no se respeta entonces cuando veo casos de empresarios como vos que dan muchísimo empleo porque tenés 200 personas 200 familias que viven de eso más 106 por promedio 4 personas en todas las franquicias que tenés somos los que generamos la mayor cantidad de puestos de trabajo 106 franquicias por 4 por 4 estamos hablando de 500 personas claro 500 más 200 más 200 tenemos 700 personas que solamente de medida una del abuelo el empresario que está acá con nosotros entonces digo hacerte la difícil o ir con el viento en contra todo el tiempo decís bueno paren un poquito es complejo es complejo es complejo yo no te voy a decir que soy el tipo que siempre fui optimista siempre fui bueno inquieto sí ya no tengo ni 30 ni 40 y pasé los 50 entonces hay momentos en la vida donde hay que empezar a priorizar cierto tipo de cosas yo aliento siempre a los jóvenes a que vayan para adelante a que le den a que le den a que empujen a que empujen porque y la cosa está mal mirá mi empresa nació en la peor crisis de Argentina cada crisis sale una oportunidad siempre siempre sale una oportunidad yo te conté que cuando arranqué también que empezamos a ser independiente en el 99 año 2000 y arrancamos 2000-2001 de acuerdo exactamente por eso también nos conocimos en esa época pero a veces un poco te agota te agota tenés el sindicato mirándote por la ventana tenés el estado por esta otra ventana en la puerta te está esperando el señor de 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 acá está el gobierno ¿viste? sí seguridad, higiene ingresos brutos no hice nada AFIP solamente trabajo perdón perdón lo único que hago es trabajar así que pero bueno tenemos que luchar contra eso también y se puede y se puede yo a veces les digo a todo el equipo este año tal vez tengamos que picar no el doble sino el cuádruple de piedra pero tenemos que seguir creciendo exactamente para mí agachar la cabeza tirar paredes abajo como toro y las tiramos y seguimos para adelante porque si no o sea y cuando hablamos con empresarios con clientes nuestros lo mismo porque generalmente trabajamos con dueños de empresas y la verdad que mirá si vos te achicás en este momento de crisis es donde la torta es una vos tenés una porción de esa torta de mercado que tampoco está cuantificada porque no vivimos de sistema maría impo sabemos que tenemos pero el share ese famoso mentira nadie lo sabe o sea a no ser que estés consumiendo exportaciones y podés medirlo con aduana claro entonces si es mercado local no lo vas a medir al share muy fácilmente y te quedás quieto como crece el de al lado comiéndote un poquito de tu torta entonces nos quedamos quietos o sea tenemos que sacar espalda y tratar de comerle al de al lado esta es la selva en la que vivimos si te pido un minutito que vamos al corte de la mitad del programa Javi vamos con la placa y seguimos al corte muchas gracias enseguida volvemos con más información Generadores TV vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800 212-7258-3 SSSS Salud.gov.ar RNMP 1336 El ATP 250 de Córdoba innova este año innova y cuando estamos acostumbrados a que los autos oficiales las marcas las automotrices que sponsorean los torneos sean los que se encarguen de transportar a los jugadores y al staff a la organización de un torneo bueno en este caso es diferente en este caso Urquiza quien es la línea más grande de transporte de larga distancia de pasajeros bueno es sponsor es el microoficial del ATP 250 de Córdoba y esta va ahí ¿de qué manera va a activar? bueno simple se va a encargar de transportar a la organización a la staff a los ballboys a los jueces a todos los que formen parte del torneo bueno Urquiza va a ser el encargado de llevar en esos buses de larga distancia a todos los organizadores es una movida muy diferente algo muy distinto algo muy piola en comparación con otros torneos como te dije recién donde se transportan en auto en este caso en micros Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en OmintDigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800-227-2583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 el mejor gimnasio te espera Onfis es de primera En Onfis vamos a cuidarte En Onfis venís a encontrarte Ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado sabemos lo que tu empresa necesita seguimos escuchando generadores tv seguimos seguimos con el programa que grande Mavi Pérez buenas tardes nuevamente buenas tardes vamos a estar con tendencias hoy así que le pido a Javi la placa a ver que nos trajiste hoy no quiero decir nada de él nada vamos con las tendencias del día muy bien bueno hoy les traje una aplicación que por ahí escucharon nombrar que se llama tiktok si me tienen en mi casa la tienen la tienen por ahí bueno las socias exacto jazmín y sofía mis socias siete y nueve años están con que las primas hicieron un tiktok creo totalmente bueno es una red social que está creciendo muchísimo en el último tiempo actualmente tiene 800 millones de usuarios a nivel global nació en el 2016 es china por supuesto que no podía ser de otra forma y lo que permite es generar videitos de formato vertical con distintos filtros música de fondo se puede acelerar se puede alentizar digamos es puramente para un juego la mayor parte de los usuarios tienen menos de 20 años ¿qué pasa? estaba en más o menos fines del 2019 esta aplicación era puntualmente para digamos usuarios que querían tener su cuenta y cargar contenido hace poquito casi nuevo nuevo desarrollaron aplicaciones para marcas entonces ahora las marcas pueden tener sus cuentas y pueden generar publicidad y les traje algunas opciones del tipo de publicidad que pueden realizar en esta misma aplicación primero digamos ¿por qué es importante estar en TikTok? porque casi no hay marcas que estén entonces es como bueno la primera que se instala por supuesto que estén dentro del target ¿no? que tengan usuarios que puedan llegar a capitalizarlos como potenciales clientes a futuro para que tengan una idea ya hay un montón de marcas de Estados Unidos por supuesto que son las que tienen cuentas están la NBA está Disney TikTok por supuesto que es la cuenta digamos así como si Instagram tuviese su propia su propia feed y Red Bull los invito a que se descarguen la aplicación y puedan ver el tipo de contenido rompe con todo lo que venimos acostumbrados a ver esto de generar un contenido con un super video con 200 millones de ediciones acá queda totalmente obsoleto son casi adolescentes haciendo videos para marcas ni siquiera tiene edición en programas de video les ponen íconos textos sobre la misma aplicación y todo se edita en el momento entonces dentro de las posibilidades que hoy tenemos para hacer publicidad tenemos primero los videos nativos o sea tiene una opción que me parece increíble que es si yo ingreso a la cuenta y hay una marca que está pagando publicidad automáticamente me abre esa aplicación un video de la marca no tengo opción de no verlo es como si me fuese a bombardear con ese contenido por supuesto el tipo de contenido no es publicitario 100% es por ejemplo Red Bull hay una persona que está haciendo piruetas no sé Disney están mostrando como una persona va recorriendo los distintos parques es 100% experiencial o sea yo necesito ver ese video y divertirme no entender que me quieren vender algo que un poco es lo que están tratando están tratando de hacer las marcas en Instagram pero queda ahí como a mitad de camino es de las más bajadas en el App Store por lo que veo exacto sí ahí estamos viendo hay algunas de las imágenes ahora les voy a contar un poquito esto que les decía del tema de los videos también hay otras de las opciones que ofrece TikTok a nivel publicitario que es Brand Takeover es cuando una marca toma la cuenta de TikTok o sea por un día entero es una cuenta que tiene millones de seguidores entonces todo el día puede estar subiendo contenido propio ¿sí? se aseguran la viralización se aseguran que el hashtag rompa los récords o sea es terrible cuando empiezan a ingresar y ven las cuentas estamos hablando de chicos que tienen 13 años con 10 millones de seguidores en videos una locura por supuesto todo esto tiene el lado B tema de privacidad ya Estados Unidos salió ahí a hacer como un llamado de atención pero bueno hoy lo vamos a ver desde el lado de marketing y que no sirve llegar a mucha gente después otra de las opciones a nivel publicitario es los hashtag challenge que es cuando las marcas ponen un hashtag y hacen desafíos ¿sí? para que la gente se suba entonces todos los chicos tienen como esa consigna y lo que hacen es subir videitos para tener mayor visualización todos estos videos quedan digamos colocados dentro de lo que sería un feed entonces se van navegando y es automático o sea ponen uno y pueden estar horas y horas porque termina de reproducirse uno y sale otro y sale otro y sale otro y otra de las opciones que es una de las de las imágenes que para los que estén viendo a través de YouTube lo pueden ver es lo que se llama branded lenses que es ¿vieron el tema de realidad aumentada? sí lo pueden utilizar dentro de Instagram cuando hay marcas por ejemplo Mac que sacó dentro de TikTok una aplicación donde podías maquillarte con algunos de los colores que ellos determinaban como la nueva colección de primavera verano por supuesto tienen la opción de poner un link a compra están como desarrollando todos los lujitos pero bueno lo positivo de esto es que vamos a atacar a un público muy joven que hoy no está en Instagram no está en Facebook que son los los compradores del futuro en su momento los encontrábamos dentro de Snapchat Snapchat fue una red social que nunca terminó de digamos de explotar y TikTok venía muy lento se asoció hace poco con Musical.ly que también era una aplicación de videos de música y hoy por hoy está rompiendo todos los recoses está creciendo muchísimo en el último periodo así que las opciones digamos de videos son videos verticales ahí estamos viendo por ejemplo Polo es otra de las marcas que también tiene su cuenta hizo todo el lanzamiento de su temporada y son videos tiene dos opciones videos cortitos de 3 a 15 segundos o videos largos de 3 a 60 así que los invito a que se la descarguen la naveguen al menos como para ver qué tipo de contenido tiene la informalidad no es Instagram o sea más allá de que por ahí el feed funciona parecido no es el mundo ideal que uno trata de mostrar en Instagram acá son videos divertidos son informales y mal filmado no importa no importa no importa pregona digamos el contenido en sí y lo divertido que pueda llegar a ser más allá de la calidad que le puedan poner así que bueno como marcas al menos si dentro de sus target tienen este tipo de público los invito a que investiguen y a que analicen está creciendo muchísimo y yo creo que que sean los primeros y que sean los primeros a participar y una pregunta que hoy no te la hice y por suerte no dijiste es gratis es gratis sí totalmente la pueden descargar del App Store o de Play Store yo me la instalé en mi celular para ver cómo funcionaba así que buenísimo tratamos muchísimas gracias perdón una pregunta por favor es gratis pero no la publicidad exactamente no la publicidad dentro de la página web de ellos TikTok pueden ingresar y ver cuáles son los planes y les va a figurar estos mismos punteos digamos de publicidad que vimos e incluso tienen una sección que es parecida a lo que fuese Facebook Ads o Instagram que es por costo de click también lo pueden configurar de esa forma pero entraría dentro de la parte de los videos nativos digamos los videos iniciales y tiene posibilidad de segmentación para saber cuántos usuarios de TikTok hay en Argentina sí e incluso lo positivo es que tienen algoritmo muy superior trabajan con inteligencia artificial y de acuerdo al tiempo que quedes viendo cada video es los videos que te va a tirar como sugeridos o sea por eso también Estados Unidos empezó como a investigar muchísimo esta aplicación en temas de seguridad porque era ya demasiada la info que chupaba digamos para tirarte las sugerencias está buenísimo pero bueno ya sabemos para las marcas y bueno tenemos que ver cuántos usuarios de TikTok hay en Argentina y ver los rangos etarios y está bueno para recomendarle a las marcas totalmente y qué bueno que sea gratis como para poder probarla sí y de nuevo es muy nuevito todo es como el público más joven y más adolescente lo conocen mucho siempre las marcas por ahí llevamos como un poco tarde a esto así que está bueno el otro día el domingo yo estuve en Colón en Entre Ríos y va el sábado y domingo y había unas cabañas y había unas chicas que estaban en la piscina y vinieron mis nenas que son chiquitas estaban haciendo un TikTok bailando o sea ya sabían que era el TikTok porque las primas de España lo hacen y bueno ya total incluso acá en Argentina hay dos ejemplos bastante graciosos Mariano Martínez ya se le pasó un poco la edad del TikTok con la amiguita con la hija no claro bueno empezó subiendo videos el solo entonces ya apareció la gente lo subía a Twitter casi era una ridiculez lo que hacía entonces después empezó a poner la hija y ya tenía un poco más de sentido porque en realidad era más del target de ella que de él y hace poco la semana pasada Lali Espósito también subió un video de TikTok entonces explotó en la parte de redes sociales así que creo que es un buen momento para que quise tenerlo en cuenta interesante 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 medialunas comen todos los chicos y facturas y todo lo que vendemos alimento esencial exactamente para los niños así que bueno muchísimas gracias Mavi como siempre y esto va a estar colgado en generadores.tv donde se suscriben nos preguntan y semana tras semana lo vamos haciendo ahora tincho yo pondría play porque tengo que hacer la pregunta la pregunta generadora que lo voy a sorprender algo que nunca dije decime para vos que es ser emprendedor la llama emprendedora se apaga alguna vez y que es ser un pyme para vos un emprendedor yo creo que no creo que no 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 porque viene con uno viene con uno no sé si hay universidades de emprendedores no 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 hay hay instituciones hay aceleradoras hay todo pero universidades de emprendedores no y esto has nacido con ello hay una que es la calle esa es la universidad del emprendedor viene con uno yo creo que la llama no 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 se apaga no se apaga hay que correrse y dejar camino a los a los chicos a los chicos jóvenes y uno por ahí puede darle un poquito de esa llama que trae si hay que correrse que el oxígeno avive el fuego pero exactamente pero dándole siempre que siga entregando la posta que se entregaba a veces como la famosa antorcha la antorcha olímpica exacto pero no 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 nunca se nos apaga viene con uno y se apaga con nosotros muy bien bueno y no se apaga en tu caso no se apaga porque venía con los sábados con el abuelo y siguió así que no se apaga exactamente me dio la posta exactamente me dio la posta y vos sabés que y siguió o sea no se apagó no se apagó vos sabés que hace ahora un año un año y algo fuera de programa sí sí me enteré me enteré que media luna del abuelo fue fue no es la primera franquicia en el rubro argentina wow no lo sabía mira vos la consultora vino y me lo dijo la primera había la consultora de franquicias había no 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 una consultora que trabaja un amigo mío yo realmente no lo sabía claro estaba delici pero no eran capitales de acá eran de afuera pero argentina argentina en este rubro bueno felicitaciones tenemos así que me enteré hace poquito pero bueno lo quiero comentar porque iban 20 años porque está bueno iban 20 años iban 20 años sabes que antes cuando antes de comenzar el programa estábamos hablando me llamó la atención lo que venías viendo como tendencia que primero que bueno que estás vendiendo franquicias y que haya gente interesada en comprar franquicias hoy por hoy que en enero estuviste vendiendo pero que las últimas compras fueron dueños de locales exactamente eso me llamó la atención está bueno también comentarlo está bueno a mí me llamó la atención porque pasó en octubre volvió a pasar ahora propietarios propietarios de locales adquiriendo franquicias seguramente no debe ser un caso cuando pasó en octubre bueno un caso puntual pero volvió ahora en enero se volvió a repetir y hay varias consultas y hay unos cuantos cosas que un propietario no no venía a consultarte por una por una no no el impacto de los alquileres por un lado y por otro lado tal vez lo difícil que puede llegar a estar alquilar hoy por hoy locales por eso hay tanta oferta de locales entonces me parece que el propietario dice bueno explora una marca por excelencia de trayectoria ya posicionada si voy a invertir no voy a invertir en algo arriesgar todo mi capital aparte no sé si ahora está regulado el tema ese de los de los alquileres o algo no sé si si dicen que bueno por lo que leí que iba a estar regulado el tema de los aumentos los aumentos semestrales que creo que pasaban anuales pero que no podían ser del porcentaje que venían aumentando entonces va a estar regulado y vas a hacer un si y los propietarios le escapan a las regulaciones si si le escapan totalmente entonces bueno puede ser una ventana para las dos para las las partes ¿no? si si y el tema como manejas bueno la parte comercial justamente para vender franquicias estás con tenés un equipo de ventas tenés una agencia de marketing ¿cómo cómo te manejas cómo se maneja un empresario como vos con 106 franquicias o sea cómo cómo llevas el día a día de esto hoy por hoy estamos si hay un equipo de ventas que todo viene a través de las de las redes ¿no? donde recibimos preguntas inquietudes todo se responde todo se responde y de desde las redes salen las entrevistas claro no puedo poner una placa en la tele porque es muy caro y siempre siempre nos manejamos en la parte de venta de franquicias de esta manera más que nada no la quiero vender quiero que me la compre que son dos cosas distintas que esté convencida la convencida la persona que va a comprar de lo que va a comprar le muestro como en mi casa le muestro todo entonces después que decida qué es lo que quiere hacer entonces prefiero que me la compre no sé si está bien o mal me ha dado resultado te dio resultado es tu modelo medio resultado porque es fácil vender franquicias bajas todos los precios y salís a vender como han hecho muchos y después si explotan después se van todos y no queda nadie y es fácil no está ni la no está ni la ni la planta no ha pasado en muchos casos porque también fuimos generadores de muchísima competencia sí y algo que mucha gente me dice ¿no? que voy a aprovechar te voy a robar un minuto por favor que nosotros había esa diferencia que había de precios que teníamos en ese momento ¿por qué no se mantuvo? ¿por qué ahora estamos igual que que otros ¿qué fue lo que pasó? lo que no ve la gente que tiene que ver que yo yo lo explico a veces llaman un cliente a quejarse por la que yo dame el trigo y le explico lo que pasa que nosotros hicimos bajar el precio del producto en el país desde Buenos Aires entonces vamos a bajar los precios nosotros estábamos en un piso entonces yo salí a competir acá con 800 panaderías que había en Capital Federal con un localcito entonces cuando eran 1, 2, 3, 4 5, 6, 10 20, 50 imparable y claro tuvieron que bajar los precios bajar los precios se equipararon entonces no es que yo subí los precios no los demás bajaron los precios claro y es un mérito de media luna de la huelga entonces ahora estamos estables pero con los precios que ya han bajado exacto y porque estamos en un piso estamos en un piso y con manteniendo siempre la misma calidad o sea los productos que usé el primer día los productos que sigo usando hoy para elaborar son todos supervisados no entra un gramo de mercadería a la planta sin sin que sea autorizado por gente de calidad que hay aparte tenés productos de primera o sea por los proveedores que estuvimos hablando anteriormente tengo los mismos proveedores que tuve desde el primer día o sea que evidentemente han cobrado todos han cobrado y ha funcionado gracias a Dios bueno la verdad que felicitaciones por todo esto la verdad que no hace falta que digamos pero me gusta decirlo donde te encuentran donde van a encontrar las redes medialunadelabuelo.com una web y las redes medialunadelabuelo yo personalmente no tengo redes claro no manejo redes no me pregunte porque pero nunca pero si me entero porque la empresa mis hijos Adrián y Carolina que son los que están en en tema de bueno en tema de de redes de de instagram bueno de facebook de todo todo eso todas las redes y si 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 tengo dos chicos 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 y y la que está conmigo en la empresa es la nena porque mi hijo es licenciado en diseño así que se dedica a lo de él claro así que no tiene nada que ver con medialuna esto pero bueno ya que estoy si 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 parte como dicen como decía Claudio la persona detrás del personaje pero estaba buenísimo aparte parte de tu vida y tener a uno de tus hijos trabajando con vos si 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 dos de ellas se encargan de la comunicación digamos y las redes aparte del mundo digital exacto si entre ellos dos y hay una compañía no claro una compañía donde ellos delegan delegan exacto y supervisan exactamente que siga una estrategia de ustedes exactamente así es así que bueno eso es lo que somos como empresa y bueno y solamente 20 años y 106 locales y ya vienen las próximas aperturas cuando cuando estás abriendo y en 40 días estamos abriendo son en provincia las dos no me preguntes la dirección no importa no importa pero son acá en provincia y son dos aperturas que ya vienen en 40 días son dos aperturas que están en 40 días que bueno que bueno bueno felicitaciones y esperamos cuando quieras mandar info lo vamos a pasar acá y todas las aperturas de todo lo que estén haciendo y bueno como digo siempre el tiempo es tirano se nos voló la hora del programa muchísimas gracias por estar con nosotros fue maravilloso tenerte y espero bueno dentro de 20 años hacerte la próxima entrevista tal vez antes pero si no dentro de 20 bueno muchas gracias Juan gracias a Mavi quiere decir que vamos a estar acá por supuesto en el comedio en nuestra casa no me cabe ninguna duda gracias José María muchísimas gracias por estar y por venir Javi gracias por todo Tincho y Stefano como siempre Mavi gracias un lujo la verdad que con tu TikTok te doy ya voy a hacer un TikTok con las chicas ahora me voy a hacer uno voy a bailar voy a tirar unos pasos con las chicas por favor por las socias como él tiene a sus claro a sus hijos socios yo tengo a mis hijas socias así que bueno muchísimas gracias a todos nos vemos y nos escuchamos el martes que viene en Generadores TV que es la radio que se ve suscríbanse a Generadores.tv por favor nos siguen en las redes en Instagram y todo y vamos a estar compartiendo esta maravillosa nota del día de hoy muchísimas gracias hasta el martes que viene en Generadores TV muy buena semana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!